A ver las palmas Sin celos, nuestro amor no se completó Sin celos de una sombra en tu pasado Que se acuesta a tu lado De amor y tu cuerpo Siento celos, ni de macho ni conmudo Simplemente de amor puro, de tristeza y de sincrono ¿Cómo dice? Sin celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu amigo Sin celos, ese dulce sufrimiento Que me quema fuego lento Y que me hace tu enemigo Siento celos, ni de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra, en tu espía y tus abuelos Sin cabalas, desigualas, sentir celos Y que notes en mi cara El maldito amor que siento Sin celos, cuando escucho una llamada Según tú, equivocada Me dices, ahora vuelvo Sin celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Sin celos, ese dulce sufrimiento Que me quema fuego lento Y que me hace tu enemigo ¡Ven! 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 ¡Ven!